¡Hola Sariami! Bienvenidos a un vídeo más. Hoy pues os quiero hacer un vídeo del nuevo hurón que me han traído los reyes, que ahora os lo enseñaré. No es como el resto de hurones que he tenido, es albino y se llama Alvin. Y os presento a Alvin. Como veis es albino, es blanco, lo que pasa es que seguirá un poco con el celo porque está limpio, lo bañé y eso. Siento no haber hecho el vídeo antes porque lo tengo ya de hace un mes. Tiene seis meses, es albino, bueno, eso ya lo he dicho. Tiene los ojos rojos, como podéis ver que a la gente le da un poco de cosa, pero a mí me encanta. Su cumpleaños es el 27 de junio y la verdad es que se deberían coger los hurones un poquito antes, entre los dos meses, tres meses. A esto lo cogimos con un mes y bueno, pues este, pues bueno, con seis meses lo hemos cogido y dentro de no sé cuántos días, muy poquinos, hará un mes con nosotros. El 6 de enero es desde que lo tengo, así que el 6 de febrero hará un mes con nosotros. A lo mejor pongo un trocito del vídeo de la reacción que tuve porque fue totalmente una sorpresa. Yo no tenía ni idea y me emocioné un poco. Estaba, vino de una granja, bueno, me lo trajeron los rellamados, como dije antes. Vino de una granja donde estaba bastante manoseado y bastante sucio, así que lo tuve que bañar. Luego, pues sí que cuando vino, pues estaba un poco asustado, mordía un poco, un poquito, era bastante travieso, muy espabilado. Pero la verdad que se ha acostumbrado un montón y súper rápido y se ha acostumbrado un montón y súper rápido. Estoy repitiendo desde el rato lo mismo. Y ya no muerde y ya no hace nada. No sé qué más decir. Ah, con Chop, pues la reacción de Chop fue súper buena porque él ya llevaba tres años sin un compañero, estaba conmigo. O sea, pero el tiempo que estaba en la jaula, pues estaba él solo. Y pues ahora está muy feliz, duermen los dos juntitos, os dejaré también alguna foto por ahí. Pues juegan, si es verdad que Alvin le muerde a Chop, más fuerte de lo normal y a veces pues chilla un poco. Pero de momento no le ha hecho ninguna herida grave. Aunque sí es verdad que los urones tienen la piel muy dura, entonces pues no se hacen daño. Y más que nada lo hace porque él es un cachorrito y necesita estar todo el rato jugando, todo el rato jugando. Y Chop ya es adulto, entonces como déjame en paz que yo quiero dormir. Y claro, pues él quiere jugar y entonces empieza a molestarle, empieza a molestarle. Y Chop al final se cansa y empieza a chichar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto al nombre, al principio le íbamos a llamar Chip, de Chip y Chop, para que fueran las dos ardillitas. Pero estuve llamándole Chip, pero digo no, no le veo cara a Chip. Así que digo, bueno, pues también estaba entre el nombre de... ¿Cuál era? Bueno, entre muchos nombres, también estaba entre el nombre de Chispa. Pero luego digo no, tampoco, porque yo si no le veo cara de Chispa, tampoco. Y entonces estuvimos buscando por internet mi madre y yo nombres y mi madre iba leyendo los nombres y diciéndomeles. Y cuando yo digo, y cuando veo uno que me gusta, pues digo, ah, pues mira, ese, ah, no sé qué. Y entonces en cuanto escuché el nombre de Alvin, digo Alvin. Tiene que ser ese nombre porque además es una ardilla, el nombre de una ardilla también. Alvin y las ardillas. Y luego también, pues de Albino, que eso yo no lo había pensado, pero luego digo, ah, pues sí, de Albín, de Albino. Y al final, pues se ha quedado con Albín. Como veis, es un trato. Y ahora os voy a traer a Chos para que veáis la diferencia de tamaño, porque aunque Chos es más grande y sea más grande, luego también de raza, este es más pequeño. Así que voy a ponerlo. Aquí tengo a los dos hermanitos, o primos, o Chos, el padre de Alvin. Y no sé cómo serían entre ellos. Bueno, como veis, bueno, Chos, en cuanto he ido al lavadero a por él, estaba dormido, ha sido en un momento en el que he cogido a Alvin. Y se ha dormido, y sigue dormido. Es que es muy vago y además es adulto, y Alvin es muy, bueno, en fin, eso. Y como podéis ver aquí la diferencia del pelo, pues, madre, qué trato. Este tiene como las puntas marroncitas y luego el fondo blanco. Y Alvin, pues, es todo blanco o amarillento ahora, igual que Chos, que está un poco amarillento. Luego también, pues, mirad la cara de diferencia. Chos está como, déjame dormir, que quiero dormir. Y Alvin es como, déjame salir a la calle, que quiero correr. Luego, pues, sería muy bien, como veis. Los baño a los dos juntos, los saco a los dos juntos. Pero Chos siempre, pues, ha sido mucho más fácil el cuidar de él, el pasar estos tres años con él. Porque ha sido hurón vago, vago, que no se quiere mover en ningún momento. Ni siquiera cuando tenía la edad de este bichejo, se quería mover, él siempre ha sido vago. Y luego también la diferencia de tamaño, a ver si Alvin se me suelta. Uy, que se cae. Es que es pavo, además. Este también tiene como el hociquino más largo, más tipo ratoncillo. Y Chos ven como, no sé, mirad el perfil de cada uno. Las orejillas, Alvin, no sé si es porque es más pequeño, quizás sea por eso, pero las tiene como más grandes. Chos, que pavo, que suicida. Chos las tiene como más pequeñinas. Pequeñinas, como veis ahí tiene una herida porque, si lo sabéis decírmelo en los comentarios, porque le chupa la oreja y le hace como heridas. Últimamente yo no le hace muchas, pero sí, a veces como que le hace... Va a saltar, no me digas que va a saltar. Va a saltar. Pero si la mesa está como, no sé, mirad la mesa, ahí va a saltar. Yo flipo. También es verdad que ellos no contraron muy bien la distancia y por eso se pueden caer de una escalera perfectamente o de un piso. Porque ellos piensan que están más cerca, pero no. Se va a caer. Aunque penséis que es que no lo saco y he estado un día en la jaula y por eso está tan interactivo. Sí que lo saco y sí lo saco, pero... Madre mía. Pero él es así. Él es así y aunque lo saque, lo intento sacar, a veces lo saco hasta él solo porque Chos se quiere quedar tranquilo. Pero, pero él es así. Entonces, pues, eso. Chos. Pobrecito. Porque tiene que aguantar. ¡Ey, quieto! Este es el corralito donde a veces cuando tengo que salir un momento del patio y no los puedo dejar solos porque se escalan, porque son así. Chos nunca se ha escapado, nunca se ha escalado, pero... De este, como no lo conozco aún todavía mucho y es tan ágil y que corre mucho, pues no me fío de él y puede que se pueda escapar. Así que, pues, cuando voy a salir un momento del patio, los meto aquí. Obviamente no los saco aquí porque tienen un metro de largo, entonces, pues, no es plan, ¿no? De no pueden correr aquí ni nada. Pero en un momento que tengo que ir yo al comer o lo que sea, pues sí los quedo aquí. Con sus tubos y sus cosas. Lo que pasa es que ahora no me voy a poder sacar tubos y a meter tubos porque es solo una demostración. Y, bueno, pues, yo lo que quiero hacer con Alvin también es enseñarle trucos, así que dejadme comentarios. Bueno, no creo que se pueda porque han desactivado los comentarios. Pero, bueno, lo que quiero hacer... Bueno, sí, sí se podrá, a lo mejor. Es que como Chau ya es adulto, es mucho más difícil el que aprenda trucos porque ya es adulto y es más difícil. Y entonces, pues, aprovechando de que ahora tengo uno más o menos bebé, pues, quiero eso, pues, enseñarle trucos. Eso. Como veis, Chau no tiene muchas ganas de juego, pero Alvin sí. Así es todo el ratón. Es como el ratón. Aunque no le parezca estar jugando, porque si no ya hubiera chillado. Y cuando chilla, pues yo ya le digo no. Ya está tranquilo, Chau. Se está vengando. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Chau. Al final la que más me divierto soy yo. Ven aquí. Ven aquí. Bien, Alvin. Bien, Alvin, no seas bruto. Alvin. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. suelta 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 es que cuando le muerde la oreja pues la oreja no tiene la pintura ¿sabes? lo que tiene la pintura es el cuerpo, entonces puede decir que le duele y por eso le tiene chasheritas como ayuda quiero salir tranquilo está intentando escarbar como si fuera a tierra ahora te saco como veis necesita necesita mucha mucha actividad física se le está como escondiéndose por favor y bueno si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like suscribiros al canal compartir con todos vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo por cierto ahora dejaré algunas fotos por aquí algunos vídeos de el mes que llevan juntos para que veáis eso y bueno si veis como que lo muevo mucho para arriba y para abajo pues ellos ya están acostumbrados a mí y además bueno a alguien quizás no tanto pero el choc sí además ellos son muy flexibles y todo eso y a ellos no o sea a ellos no les duele ni nada y ellos pues si si notaran que yo les hiciera daño que los tratara mal y todo eso pues no se acercarían a mí pero están todo el rato alrededor de mí así que pues eso y ahora sí pues os dejo las imágenes que os quiero hacer antes de despedirme del todo le quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores nuevos y a los antiguos y un saludo muy especial a Judith Parrón que le damos mucho ánimo ahora sí adiós ¡Gracias!